Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo extra de Pokémon Platino y diréis ¿Por qué subes este extra? Es decir, ¿Por qué subes un extra de Platino después de tanto tiempo sin subir ninguno, no? Y la verdad es que sí que es cierto que decía bastante que no subía ninguno, pero la verdad es que si no, pues nunca lo acabaré. Y eso a pesar de que tiene una audiencia bastante baja para vosotros, porque es normal que no lo veáis, otra para un legendario. Esto está en todos los lados, pero bueno, yo tengo que acabarlo y lo voy a hacer, así que queden únicamente 5 extras que son este, el de las 3 aves de Kanto, que los voy a trapar los 3 en una, Arceus y los 5 símbolos de plata y de oro, que también os voy a hacer los 5 de cada uno en cada capítulo, ¿no? Así que nada, vamos a empezar ya porque si no, no vamos a acabar nunca y yo tengo un poco de prisa que digamos, así que vamos a tratar Shai Mini. Y para ello, pues el código lo tenéis en la descripción, el código que tenéis que poner. Y al menos con este emulador, no sé si con el resto, tenéis que pulsar mientras entráis en la tienda, es decir, no, lo pulsáis ahora, es decir, es R más Start, lo mantáis pulsado y subís. Y una vez hecho esto, efectivamente os aparecerá este tipo, que os dará la carta del profesor Oak, que es lo que tenemos que hacer para desbloquear el evento, ¿no? Ultra Walls ya tenemos de sobra, se ha comprado 50 antes de grabar, así que nada, vamos allá. La gente ya no sabrá, pero tenemos que dirigirnos hacia la calle Victoria para quien no lo sepa, los tengo que un poco, por no decir mucho, jodidos. Y nada, la cosa es ir hacia aquí, y una vez vayamos hacia aquí, se desbloqueará un camino que llegará hasta aquí, más o menos. Pero bueno, vamos a partir desde aquí, que es de donde tenemos que ir. Vamos a acelerarlo un poco, porque no tenemos todo el día, como ya he dicho. Ah, necesitamos cascada, qué putada, pues voy a coger a mi Varel. Vale, sí, porque no te deja bajar, si no tienes cascada antes sí que se podía, creo, y luego no podía subir. Pero ahora no te deja... No te deja bajar. Vale, oye, mi Varel. Ah, míralo. Me cago. A ver, vamos a echar a... A bombas, ¿no? Porque va a meter el clima y no me da la gana, simplemente. Porque acabé matando a Shaming, pues paso. Vale, y una vez hecho esto, también necesitamos repelentes, esto es opcional, evidentemente. Pero siempre es más cómodo, ¿no? Así que vamos a ponerlos ya. Si en caso de que tenga alguno, porque no me acuerdo ni que tengo ya en este juego, hace tanto que en el juego, que no me acuerdo ya ni por dónde íbamos, ni que tengo, ni nada. Tenemos un montón de repelentes, comprados para ocasiones así. Y nada, usamos surf con este, bajamos por aquí. Es la verdad, es sencillo. Es el típico gordo que te bloquea la enterada o un camino secreto. Pues... Aquí lo mismo, básicamente. Básicamente, fijamos la bici en un momento. Por aquí, por aquí. Ah, tres parrocos lo tenemos. Dime que sí. Vale, perdonad por la interrupción, pero han vuelto a meter la nariz como siempre a la habitación. Y esto, para los que seáis nuevos, es una costumbre, ¿vale? Ya, que me entra en la habitación. Pero bueno, como os he dicho, este camino normalmente está bloqueado. Y... Ah, claro, espérate que ahora no... Hostia, no sé si he pasado por aquí en la... No lo he pasado, así que vamos a tener que ir con la tía esta tocando... Joder. Bueno, tenemos que ir con la tía esta, voy a pasarlo rápido, que me voy a curar. Dice, necesito fuerza, dime que lo tengo. Vale. Combate doble aquí... Hostia, puta, pues esto lo podía haber... Esto lo podía haber hecho en la historia principal. Y así, pues... Voy a hacer terremoto... Mira, voy a hacer terremoto y me cargo a los dos. A los tres, mejor dicho. Vale. ¿Qué pasa? El metan que he evitado al ataque ponía, ¿con qué? Ah, con la niebla, es verdad. Ah, da igual el ludicolo. No tiene nada más este. Es que me da igual lo de tipos ya. Vale. Carga dragón. Voy a fallar. Claro que sí. Esto no estaba previsto, ¿eh? No me acordaba que tenía que... Que falla. Ay, que... Que tenía que pasar por sitios así, con entrenadores. No voy a coger ni siquiera los objetos, porque no tengo tiempo. Y porque tampoco me interesa, en principio. A ver, repelente, please. Hostia, puta, que fail. Estoy muy fallando, ¿tá? Que se preocupa del despejar. Que no lo tengo. Aquí he intubido que había algo, pero no tenía previsto que cogerlo tampoco. Y para colmo no puedo coger la bici. A ver... Hostia, puta, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y por aquí a dónde voy? Ah, necesito hacer fuerte aquí. Vale. Vale, aquí se pescan labras, creo. Como detalle, sí. Es decir... Vale, por aquí, ¿no? Es que hay muchos entrenadores aquí. Muchísimos. Y luego voy a coger todos los objetos, porque a mí, aunque me gusta mucho investigar, ahora no es tiempo de hacer esto. Encima, uno tiene levitación, así que no puede hacer terremotos. Voy a hacer carga dragón aquí, que voy a fallar, seguramente. No, voy a acertar. Voy a congelar. Sí, me voy a descongelar, perfecto. Qué triste, tío. Y solo fallo yo aquí, ¿eh? No sé qué pasa, pero... Y solo fallo yo, tío. A ver... No, ya acertarás ya algún día. Hay que ir con frustración. Es que esto ya es lo... Es lo, ¿cómo se llama? Bueno, cuando dejes que te fallar me avisas, ¿eh? Oye. Vale, gracias. Es lo New Meta, que se llama, ¿no? Ah, necesito hacer surf y no lo tengo. Pero puedo ir por aquí, imagino, ¿no? Vale. Muy bien. Joder, tío. Va, 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 rápido. No vengo aquí a luchar con vosotros sin otra para Shami. Podéis pasarlo adelante, ¿eh? Os doy permiso. A ver. Muy bien. Genial. Vale, me vas a dejar el ataque de más. Vale, aquí fallamos todos. No pasa nada. Es lo acierta porque es más listo que nadie, claro. Yo aquí... Hostia, puta. Está entrando una mala leche. Encojonante, además. No lo mato por culpa de la intimidación de mierda. Conmigo yo, gracias. Y ahora es con pulso, dragón. Voy a caer el rayo, además. No he contado con esto, de verdad, ¿eh? Y ahora os lo digo. ¿Y ahora por qué me lo he quitado tanto? Si puede ser. Yo estoy flipando mucho. Dale, poco de lo que faltaba. ¿Y este solo tiene un puto Pokémon o qué, tío? Es acojonante. A ver, mátalo. Vale. Tiene que ir a la leche. Me está entrando de golpe. No me acordaba de esto. Y más del despejar de los cojones. Que al final, es que... Solo voy a tener que enseñar a alguien. Vale, gracias, tío. Gracias por acabarse esta mierda de tortura. Siete minutos tirados a la basura. Total repelente. Voy a usarlo ya. Y aquí hay más entrenadores aún. Hostia puta, estoy estrando. Acabo de intentar esquivarlos a todos. Si es que puedo. Porque los muy cabrones se van a girar en el último segundo siempre. Voy a coger esto. Intentar que no me vea ese. A ver, mejora. Para Porygon, ok. No. Uy. He visto entrenador ahí al final lo he visto. Imagínate. Que te he visto antes girar. A ver, si por aquí no es. No, ¿por dónde es? Claro que es por aquí. Sí, sí. No sé qué digo. Tira tú. No, no, no. Estoy intentando esquivar a todos. Pero es que alguien me verá. Es que lo sé. Vale, de momento. Vale, perfecto. Perfecto. Y ahora por qué viene este otra vez. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Este también venía. También está. Aparte de cruzar esto. También tenía algo que ver en el evento. De hecho, en el anime. Dice algo de. Dice algo de shaming. Bueno, no. De hecho, en el anime. Ella tiene un shaming. Vale, sí. Vale, esto es una tontería. Te hacen poner cualquier gilipollez. Y luego aparece shaming, ¿vale? Siempre tenemos que volver. Vale, sí. Si te dijeras cuando. ¿A quién deseas dar las gracias más que nadie? Y puedes poner, pues. Pues gilipollezas, ¿no? Pones pene. Y te lo acepta igual. Esto no es como un xy. Aquí no está prohibido. Sí, quiero mostrar mi gratitud a pene. Sí, sí. Evidentemente. Efectivamente. Y por ahora de la magia. Se abre un camino enorme. Aparte de crecer flores. Y de repente aparece shaming, ¿no? Muy bien. Aquí es un camino. Como veis en el mapa cambió totalmente. Podéis tirar atrás para comprobarlo. Y se ha hecho... Hostia, esto sí que parece un pene de verdad con el lance y todo. Pero vale. Vale. Esto se hace enorme. Que he pasado de aquí a aquí. Y vale. Sí, se está relacionado con el sitio. Vale. Muy bien. Vale. Y aquí podéis utilizar el botón de aceleración. Pero no. No voy a usarlo. Solo para que veáis lo largo que puede llegar a ser este camino. Vía costera. Vale. Pues... Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y ok. Y llegamos delante de shaming, ¿no? Para ello tenemos a Garchon. Que tiene falso tortazo. Así que no hay ningún problema. Shaming 50 al nivel 30. Y ni siquiera voy a guardar por si se me jode el emulador. Y shaming creo que no tiene ningún movimiento de... De autodestrucción. Es decir, de retroceso. Así que... Confío en que con 60 volts lo atraparemos. Tenemos onda voltio, ¿no? Hay onda truel, ¿no? Ahora que lo pienso con Rotom, ¿no? O no. O es cosa mía. No, tenemos rayo compuso. Ahí. Sí, rayo compuso. Nada. Vamos a darle caña. La música es normal. De combate salvaje. Ser un legendario de dulce, ¿no? Por así decirlo. Que salen estas músicas. No salen las de machungo. Aunque es curioso que Rotom, por ejemplo, tenga... Tenga la música de... De legendario. Para atrapar. Hoja mágica. Nada de nada. Adrenadoras. La madre que lo parió. No he contado con eso. Pero voy a tener que cambiar. Porque es que si no... La ordenamos para seguir afectando. Y no es lo que pretendo. Si puede ser que muera este. Voy a hacer un fuerza. Síntesis. Joder. Vale. Si tuviera mofa, pues perfecto. Pero como no lo tengo, nada. No, pero no me infectes a este ahora. Joder. Si tuviera mofa sería ideal. Sería muy fácil la captura. Pero no tengo mofa, así que nada. Voy a traerle un rayo. No lo voy a matar ni de coña. Voy a traerle otro. Si puedo paralizarlo, pues mucho mejor. Vale, perfecto. Y falso tortazo. Y trenadores otra vez. No, por Dios. Vale, vamos con las bols. Ya tenemos... No tenemos, ¿no? De las... Sí, sí que tenemos ocasos, sí. Vamos a tener los ocasos que son más efectivas. ¿Eh? Joder, qué fácil es de capturar este. Pienso que sería como un legendario, pues, más chungo, ¿no? De rato nivel 3. Este es rato nivel 200.000. Joder. No, la verdad. Pensaba que me gustaría mucho más. Pero bueno. No ha sido la primera y ni siquiera con la vida roja. Pero bueno, esto es todo. Y nada. El próximo, no sé cuánto va a ser. Pero va a ser, creo que las aves legendarias. Lo de Arceus, creo que sea el último. Los últimos van a ser de frente. Pero el último legendario, creo que sea Arceus. Porque sea más épico. Y nada. Espero que os haya gustado. Dale a suscribir, comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.